Parrandero por las noches de día trabajador Yo tomo con mi dinero causa de un infiel amor ¿Qué importa que en las cantinas borracho disipe yo? Si nadie me trae el gusto del amor que quiero yo Solo tomando calmo mis penas de amor Solo andando en la parranda se me alegra el corazón Parrandero por las noches de día trabajador Yo tomo con mi dinero causa de un infiel amor ¿Qué importa que en las cantinas borracho disipe yo? Si nadie me trae el gusto del amor que quiero yo Solo tomando calmo mis penas de amor Solo andando en la parranda se me alegra el corazón Solo tomando calmo los borracho disipen Solo tomo tu corazón Solo tomo tu corazón Solo tomo tus historias Gracias por ver el video.